Música Era Que era la pulenta cuando te dije que lo de nosotros ya era Va a cobrar hasta cupido al descuido que hizo robarme el corazón a la venta no llegaste vivete la pelicula que el cine va a robarme no me estimaste gilata gilaste muestrate el corazon tu nunca mamaste que te vayas de pana que a mi me vuestra bien que este con la cara de zapa se te paso el tren buscate un vaca yo le doy mi corta nivel de la disco con su peligrosa le quito lo que se de pana con pura fichona mato la cana y tu amiga me tiene mas gana que le ayute a hacerme la cana por daño yo le doy no se aguardan debo en la cama te dejo en tu tito con tu yaja de la tagama lo que a lo nuestro ya chocó nunca te pusiste bien nuestras vidas se pare por lo sano y que ya te resentía de me ya jalía y con la plata que uno hacía lo bastardo yo te mantenía pero ya no pasa na dime pa que la plata que me pa que en una pela no va a gastar su prima una diabla me le zumba su caja ya que el monría ella quería probar te apretaste con un trafico yo te fuiste te embolaste con un vio te comprometiste con mi cora no te salvaste y al minuto ajo de mi mente saliendo fuiste pa 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 ca no llame no llore la carta ni me reclamara gasto no tragasta la plata que le roba los bacanes hasta tus amigas por mensaje salvaje me dicen de tu ladronaje dame yo le doy mi corte con cualquiera no estoy pero si quiero como tienda duro le doy estuviste con un vio y te agilaste y por daño pa'l lado que vaya y to' saben quien soy y ahora tus amigas como un dato se suelta nunca andé al nivel no me vayas a tener de vuelta aprendiste de uno y ahora andai desenvueltas y despues del choreo en mi cama otra despierta por 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 ti me la tiraba corriendo me dejaste en la penis y coceao sin aliento salia a chorearte pensaba todo el dia se suelta un habitao con su mamo y otra en mi cama tenia se suelta un asalto en pitacura que esos millones de mi corazon fueron la cura y ahora con pura perra salvaje estoy yendo en el acura me la tiro como caja en tabascura a tu amiga le doy como un no habitao contigo me gente un ladron yo frustrao sácate la careta y natao no vuelvo con por ni por un blindao maldadosa si no patina que vuele váyase volando naranjera esto es pa' la mala mujer la que esta donde calienta el sol y quiere robarle el corazon un ladron frustrate con fuerza yo un gliss y el del palabreo ilícito el jan el monrita rena glock la melodia de lampa alveiro vicencio la biblia de lampa diño los controles tiene mafia la mafia de ladrones los controles